Bueno, esta es Ushuaia, ruta 3, kilómetro 3.44. A ver si les suenan estas rocas, el río Libia. Ustedes vean las imágenes, luego comparen, y me dicen, si vieron la película, se van a dar cuenta de qué estoy hablando. Es una película que se vino a filmar a la Argentina, porque aquí sobra la nieve en invierno. La película se empezó a filmar en Canadá, se quedaron sin nieve por calentamiento global, y se vino acá a terminar de filmar la película con un actor muy conocido, con dos actores muy conocidos. Imaginenlo, todo con nieve, ¿no? Esta parte no se mostraba tanto, la cascada creo que no se mostraba, lo que sí se muestra bastante, y sucede acá, una pelea en la nieve, es esta parte y esta vista. Imaginenla con algunos indios, algunos caballos, este lugar, así al natural es, sin nieve, también es muy bonito. Y, con el monte, Libia, ahí que es emblema, de Ushuaia, ahí se puede apreciar. Bajamos por ahí, y ahí increíblemente está la ruta, la ruta 3 kilómetros, 3.44, 3.044. 2.44. 2.44. 3.4. 4.44.